Nos humillamos Ante ti Tú eres nuestro Dios La esperanza de esta nación Solo está en ti Hoy te buscamos Nos postramos Ven y sanarnos Nos rendimos Solo a tu nombre Nos volvemos Nos humillamos Ante ti Tú eres nuestro Dios La esperanza de esta nación Solo está en ti Hoy te buscamos Nos postramos Por tu pueblo Dios Por nuestra tierra Hoy Señor Amamos Por tu pueblo Dios Por tu pueblo Dios Por nuestra tierra Por nuestra tierra Hoy Amamos Amamos Por tu pueblo Por tu pueblo Dios Por tu pueblo Dios Por nuestra tierra Hoy Amamos Sí, Amamos Amamos Sí, Señor Por nuestra tierra hoy